¡Hola! Estamos aquí en el distrito de Santiago de Forco. Uno de los distritos más antiguos de nuestra querida Lima. Así es, estamos en la avenida Jorge Chávez, en uno de los mercados más grandes de la zona. Acompáñame a conocer qué nos trae este fabuloso mercado en este capítulo de Papas y Camotes con la Morote. Por aquí vemos que este mercado tiene de todo. Para arrancar, o sea, vemos que hay fruta, hay estuches para celulares, hay aparatos de tecnología, hay verduras por acá, por acá tenemos cositas para toda la casa, cosas de limpieza. Tenemos todo, todo a la vez, pero arrancamos con los guariques de comida, que es lo que más nos interesa a nosotros. Por acá ya voy viendo que hay un menú de 13 soles, 13 soles. Y mira acá, mira esta vitrina, seco, frejoles, pollito, ¡qué rico! Vamos a ver qué hay por aquí. Dicen caldo de gallina, caldo de cordero, caldo de mondongo, en lugar de los caldos. Tenemos aquí también menú, así que vamos a averiguar qué nos van a traer estos lugarcitos. Vengan. Y como les contaba, este es el restaurante de Fari y Fer. Es un menú que cuesta 13 soles, 13 lucitas nada más. Y miren las opciones que tenemos hoy, pues tenemos caldo de gallina, sopa de la casa, huancaína, arroz a la jardinera con pollo al horno, tallarín rojo de pollo, frejoles con seco de carne, eso quiero yo. Yo me voy a pedir ese plato. Primero de entrada, un caldo de gallina y luego unos frejoles con seco. Igual también hay sus lentejas para los que quieren y pollo al horno. Todo lo que hemos visto en la vitrina hace unos minutos es lo que sirven acá. Este lugar tiene 3, 4, 4 puestos y los van abriendo así de acuerdo a las horas y a la cantidad de gente que va llegando. Yo he llegado súper temprano, sin embargo ya hay gente comiendo aquí. Voy a ver si espero mi turno para una mesita mientras voy conversando con la gente que ya está comiendo. Y acá estamos, por ejemplo, con un amigo que lo veo disfrutando, una popitolo huancaína buenaza. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, un gusto. Mira, estamos acá en el canal de papas y camotes con la morota y queríamos saber qué tal está esa huancaína. Sí, está muy buena. Dime, ¿ya venías por acá antes o es primera vez? No, primera vez que vengo. Qué bien, entonces sí lo recomendarías por el precio. Sí, recono. Genial, muchas gracias, disfruta, buen provecho. Yo normalmente como en casa, ¿no? Pero los días que no como en casa, en lugar de ir a cualquier restaurante vengo acá porque ya vengo viniendo como 4 años. Ah, qué bien. Y es comida casera, nunca me ha caído mal, todo es súper higiénico, así que es el punto. Buenísimo. Y buen precio también, ¿no? Exacto, exacto. Y bien servido. Y bien servido. Así que recomendado. ¿Lo recomiendas? Recomendado por mi amiga? Pilar. Pilar. Recomendado por Pilar y recomendado por la morote. Bueno, vamos a ver si yo lo recomiendo. Ahora voy a probar. Gracias, Pilar. Un caldo de gallina y de fondo un frejoles con seco. ¿Está bien? Ya. Voy a estar ahí ya entonces. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Llegó mi caldo de gallina. Miren, con huevito. Uy, buenazo. Qué bien. Acá he visto que hay un rocotito. Amigo, un ratito voy a agarrar el rocoto, ¿ya? Qué rico. Porque obviamente, pues, ustedes ya saben que a la morote le gusta picante. Miren, huevito duro, su presa de gallina. Se nota por la piel, que es gallina realmente. Con papita amarilla, esa pasta lingüini, que es tradicional. De caldo de gallina aquí. Y vamos a probar. Mmm, concentradito. La verdad, qué bien. Qué bien, porque normalmente pagaría solo por el tazón de caldo de gallina. El mismo precio que acá te están dando por el menú completo. Y nos han traído limoncito y cebolla china. Déjenos en los comentarios quién le pone cebollita y quién no. Porque mucha gente no le gusta. Pero la verdad que para mí las sopas tradicionales tienen que tener sus hierbitas. Y la cebollita china en el caldo de gallina tiene que ser infaltable. Ahora su limoncito. Y con esto ya completamos. Pucha, si ayer me hubiese metido una tranca, esto sería ideal para despertar y recuperarme. Caldo de gallina, full proteínas y para adentro. Buenazo, ven, mira. Acércate. Acá está su presa. Bien. Huevito. Todo. Mmm. Hasta ahora, muy bien. Gracias. Miércoles. Miren esto. Miren este platazo. Frijoles, arroz seco de carne y su sarsita criolla. Como para que ya pues no te quejes. Con esto, por 13 soles, un buen caldo de gallina. Y este platazo, brother, acá me quedo a vivir. Vamos a probar esto, porque sí. Vamos a ver cómo me ayudo con la cuchara. Claro, pues. Acá todo tiene solución. La cucharita corta. Y, ¿sabes qué? Lo voy a comer con la cuchara, porque se ve tan rico que no me puedo resistir. Qué rico. Miren para acá. Y viene. Definitivamente aprobado por la Morote. Qué rico. Y la verdad que me pareció riquísimo. Se sintió como comer en casita. Y estoy acá con una de las fundadoras y creadoras. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Milagros. 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 ¿Por qué Fari y Fer? Es el nombre de mis hijos. Ah. Claro, es como lo llaman a sus hijitos de cariño. Y este es el restaurante de los papás. Son dos esposos lindos, en verdad. Él está ahí en la cocina, ella está acá sirviendo. Y me parece súper espectacular, de verdad, el trabajo que hacen. Me he quedado maravillada, los felicito. Muchas gracias. Quería saber, ¿solamente hace cuánto tiempo están con este negocio acá? El negocio era de su familia antes, pero después entramos nosotros, ya tienen más de 10 años. Más de 10 años. Así que ya saben, aquí en el mercado, Jorge Chávez, ¿en qué puesto estamos? 305. Puesto 305. Puesto 3 y 321. 305, 303 y 321. Ya saben, todos los 300 vienen por acá y buscan, preguntan por el menú de Fari y Fer. Y van a encontrar comida de casa riquísima y a un excelente precio. ¿Desde qué hora? 7 de la mañana. Hacemos caldos de gallina, caldos de mote y menú también. ¡Guau! ¿Y hasta qué hora se quedan? Es dependiendo a qué hora se acabe. 4 de la tarde, 5 de la tarde. Desde las 7 de la mañana hasta que se acabe. Así que los esperamos por aquí. Voy a ir avanzando. Muchísimas gracias. Un gustazo. ¡Ay, ay, ay! Por acá me han dicho de que hacen tríos. No, sí escucharon bien. Tríos, pero marinos. Así que miren, hemos llegado a la cebichería de Richard. Está repleto y hay cola. ¿Qué hacemos? Y eso que hemos venido temprano, ¿ah? Pero de todas maneras yo no me puedo ir del mercado Jorge Chávez sin probar la leche de tigre de Richard. Así que voy a esperar para que nos puedan atender y nos hagan un espacio ahí en la barrita. Mientras tanto voy a ir pidiendo mi leche de tigre y ver qué tal la está pasando la gente por acá. Están felicidades. Me han hablado que acá ahorita hay comida buenaza de mar. Así que he decidido pedirme una leche de tigre. Voy a sentarme en la barrita y los espero ahí. ¿Sí? Lo siento. Gracias, qué rico. ¿Has visto? Miren ese letrero. Para el frío. Chilcano, sudado, parihuela. Miren los precios. Es increíble. Es increíble. De verdad que se ve buenazo. Yo percibo desde acá un olorcito riquísimo. Y el olor que más predomina en este local es el de El Chaufita Marino. Es lo que siento, que la gente está pidiendo acá bastante arrocito. Así que vamos a ver qué pasa. Igual yo ya pedí mi leche de tigre para ver qué tal está. Ahí hacemos la prueba. Voy a esperar. Yo no aguanto. Mira. Llegó, llegó, llegó la leche de tigre. Qué rico. Con su chicharrón de potas. Gracias. Vamos a probar. Ven, ven, ven. Acércate. Por favor, quiero que veas esto. Tremendo tazón de leche de tigre. Buenazo. Dos celuquitas, ¿no? Vamos a ver ahora si vale la pena o no. Miren esto. Vamos a probar. Ahora sí vamos a ver si realmente vale la pena. Así como lo dice su pinta. Muy rico. Muy rico. Tiene cebollita picada. Tiene bastante pescadito picado. Tiene también choclito. Obviamente el chicharrón que le han puesto. Está con un nivel de picante que le pedimos normal. Y realmente para mí no pica. O sea, pica suavecito. Así que está súper bien. Y súper bien aderezado. De verdad, su punto de acidez riquísimo. Sí, lo apruebo. Y llegó su chicharrita. La chicha morada de puro maíz. Vamos a ver. Salud. La han hervido con piña, con un poquito de manzana. También se siente un poco de membrillo, si no me equivoco. Porque tiene así un poquito de ácido. Está muy rica y concentradita. Recomendada. Y ya terminé de comer mi leche de tigre buenaza. Y me encuentro acá con Richard, que lo he sacado de la cocina porque anda full. Pero la verdad que quería felicitarte, Richard. Un gustazo. ¿Desde cuánto tiempo están acá? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, aquí estamos dos años y medio vamos a cumplir. ¿Dos años y medio? Sí. ¿Y qué tal? ¿Bien la cocina? Y bueno, yo gracias a ti. La gente viene a probar la salción como ustedes han probado. Le gusta fresco. Y regresan. Bueno, regresan la gente. ¿Qué pasa con la voz? Y cuéntanos, ¿cuál es lo que más te piden? Me piden los tríos. Tríos de arroz con marisco, ceviche, charrón, la leche de tigre. ¿Cuánto está el trío? El trío está 24, que puede ser arroz con marisco, chaufa, cecina, pescado o pollo. Más ceviche, más chicharón o ceviche causa. Excelente. No, me ha parecido riquísimo. En verdad sí se siente eso. Se siente el pescadito fresco. De verdad se siente todo el producto fresco, bien hecho. Y la cantidad, bacán, bacán. Así que es súper bien. Un precio en código, ¿no? Y un precio... Sí, el precio de verdad es súper amigable para que todos puedan venir, ya saben, con la familia. ¿Desde qué días? ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Desde qué hora? Desde las 10 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. De 10 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y ya saben, pueden venir. ¿En qué puesto estamos? Puesto 302, cevichería Richard. Puesto 302. Richard, y una preguntita. ¿Recién estás cocinando acá o ya habías cocinado desde antes? Bueno, yo me dedico a la cocina más de 15 años. ¡Guau! ¡Con razón! Más de 15 años me dedico a lo que es pescados y mariscos, menú, de todo, en realidad. ¿Y siempre pescados y mariscos también más? Sí, bueno, más mi especialización fue pescados y mariscos. Claro. ¿Y empírico o estudiaste en algún lugar? Bueno, estudié. Estudié y también trabajando, ganando experiencia en varios lugares. Hasta Chile me llevaron, por ejemplo, por la cocina. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y ahora este ya es tu lugar, tu propio sitio. Bueno, estamos aquí ubicados y ya. Excelente. Richard, te felicitamos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto. Y este fue nuestro recorrido en el Mercado Jorge Chávez de Santiago de Surco. Pero, ¿qué es esto? Oh, ¿qué? Ahora estamos en el Mercado Número 2 de Surco. Vamos a ver qué nos trae este mercado con sus delicias culinarias. ¡Acompáñenme! Por acá vemos que este mercado también nuevamente sigue surtido de muchas cosas. Es increíble que hemos encontrado que hay una conexión entre un mercado y el otro. Y los dos mercados son súper surtidos y amplios. Y ambos tienen sus lugares para comer buenazo. Por acá me han recomendado tres sitios. Pero vamos a ver qué tal. Por acá encima la gente anda escuchando buena música. Y estamos por acá por los puestos del pescado. Mira qué rico. Todo fresquito. Por allá también tenemos los puestos de carnes. Estoy maravillada con este mercado. Cómodo, amplio. La verdad, me encanta. Acá hay un poco de reggaetón. Te estoy diciendo. Vamos más acá, vamos. Voy a comprar mis ganchitos también. Hay de todo. Un montón de cositas. Pero la gente me ha hablado de una chanfainita. Que está justo en la puerta. Que yo la vería como la puerta de salida. Pero en realidad es la puerta de ingreso a este mercado. A este maravilloso mercado número 2 de Santiago de Surco. Así que bienvenidos. Y acompáñenme a conocer la chanfainita. Que dicen que desde el año 1968 se sirve. Y ellos sirven no solo chanfainita, sino también otros platitos combinados. Vamos a conocerlos. Estoy súper emocionada. Vamos a ver qué nos ofrecen por aquí. Veo el ceviche. Yo he venido por la chanfainita. Pero sé que son combinados. Ay, combinado. Hola amiga, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este, cuéntanos un poquito para poder hacer mi pedido. Ay, combinado, ¿no? Chanfainita con? Del 4x4. Que trae chanfaina, tallarín, ceviche y papalagua caína. Chanfaina, tallarín, ceviche y papalagua caína. Ya, sí. ¿Cuál es otro? Este es el triple. ¿Qué? Que es chanfaina, ceviche y papalagua caína. Mote. Nos lleva tallarín. Y el 5x5 que sería con causa en vez de papa. La causa viene rellena y viene con crema guancaína. ¡Guau! No, yo quiero el que viene 3. Chanfaina, ceviche y papalagua caína. El triple. Sí, ese, el triple. Ya. Ya, vamos a probar. Me han hablado maravillas de este lugar, así que tenemos que conocerlo bien. Ah, perfecto. Me voy a sentar. Te pido a ti y me siento. Ya, perfecto. Gracias. Qué rico, pero ya saben. Triple, 4x4 y... ¿Qué más dijo? Algo de 5, ¿no? Ahí, qui, qui, qui. Vamos a ver, voy a elegir una mesita. Acá estará bien, ¿no? La mesa número 2. Chanfainita Pale. ¿Pale es el nombre? Sí. Pale es Chanfainita. Ah. Es el dueño. Le dicen male y la hermana, me dicen male y me dicen pale. Ah, sí. Salió el nombre de pale. Y que salió el nombre de pale. Excelente. Vamos a esperar acá. Miren este roto. Qué maravilla. Yo no puedo con esto. Cuando veo este tipo de cosas, sé de que algo rico se está cocinando adentro. Es un truco de separado, ¿ya? Es un truco de separado. Genial. Ya. Acá está el triple y están trayendo el ceviche. O sea, me han traído acá la chanfainita. Está aquí la papa a la huancaina. Y ahí están trayendo el plato de ceviche. Miren esto de aquí. Oh, my God. Definitivamente esto es cosa de locos. Ya como se ve, es demasiado. Realmente vamos a probar porque acá la gente lo come todo combinadito. Nos han servido así por separado para que degustemos saborcito por saborcito. Pero acércate. Quiero que puedan ver en la cámara ese pescadito como se ve fresquito. Se ve súper fresco y me encanta el color que tiene la leche de tigre. Puro limón. Con su punto de rocotito arriba. Buenazo. Bueno, voy a arrancar poniéndole un poquito de rocoto a la chanfainita. Y vamos a juntarlo con la huancaina como se debe. Y por acá le vamos a meter su cevichazo. ¡Qué rico! Increíble. Así se come todo mezcladito. Un buen triple. ¡Mmm! ¡Qué rico! Totalmente tradicional. Mira que la gente pide de cuatro, de cinco. Cinco platos. Con tallarín. Hay tantas opciones maravillosas. ¡Mmm! Combinar el ácido del cevichito con el sabor de la chanfainita, que es un sabor potente, fuerte. Más la cremita de la papa a la huancaina. De verdad que completamente aprobado por la morote. ¡Mmm! Te he visto saboreando tu plato, buenazo. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Sandra, ¿qué tal? ¿Ya habías venido primera vez? No, primera vez que vengo acá. ¡Qué bien! Te trajeron tus amigos, te recomendaron. Sí. Todos los que se han fugado cuando han visto la cámara, ellos. Ellos mismos. Bueno, ¿qué tal te pareció? Muy rico, tiene variedades de platos y la verdad que sí, recomendado. Genial. Recomendado por Sandra y recomendado por la morote. ¿Lo puedo interrumpir? Sí, ¿qué tal? Buen provecho, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Miguel Guzmán. Miguel, ¿qué tal? Te he visto saboreando riquísimo la chanfainita. ¿Hace tiempo que venías acá? Sí, por lo menos tenemos 20 años viniendo acá y este local es quizás de antigüedad 10 años, pero antes acá había, a la entrada nomás del mercado, había un puesto donde se aglutinaba la gente, donde nos disputábamos los platos, pero siempre Palle era muy atento y nos atendía muy rápido, ¿no? Claro. Sí, yo recuerdo haber venido hace muchísimos años así en mi juventud divina y también ver esa cola y que la gente pues comía literalmente parado, ¿no? Parado, triple, que era con tallarín, chanfainita, el ceviche. Exacto, ceviche con papá la huancayina. Y bueno, ha ido evolucionando y ahora tenemos un local un poco más grande donde los clientes podemos estar un poco más cómodos porque ahí estábamos parados, ¿no? Claro que sí. Pero lo seguimos a Palle desde hace mucho tiempo. Qué bien, qué bueno, bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué tal a ti? ¿Cómo te gustó? ¿Te gusta siempre? Me imagino ya que vienen juntos. Sí, 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 claro. O sea, somos hinchas de Palle de casi media vida. ¿Y cuál es tu plato favorito? Mira, no me gusta mucho el picante. Entonces yo disfruto más de mi chanfainas en ají. Y sí, a veces el ceviche que también es muy bueno. El ceviche lo sentimos fresquito, ¿no? La verdad es que es súper fresco y ligero. La leche de tigre, va puro limón, algo suavecito como que para que combine. Así es, totalmente. Sí, no, y la atención de Palle creo que ha formado escuela en su personal y son súper amigables. Somos amigos de todos. Sí, he notado bastante eso. Bueno, muchísimas gracias y buen provecho. Gracias. Ya estamos con otros amigos que han estado comiendo buenazo. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Sixto. Sixto, ¿qué tal? De Apurima, que sí, que está delicioso. Nosotros somos ya clientes constantes porque desde la primera vez que hemos venido hace años nos ha llegado a gustar y es una muy buena idea de haber hecho estos platos que son conocidos criollos, ¿no? Sí, claro. Entonces ustedes también tiempo que llevan viniendo por acá. ¿Cuál es su favorito? La chanfainita. La chanfainita. Sí, también el tuyo. Bueno, para mí también la chanfainita es lo máximo. Y lo combinan, por lo visto, con su cevichito también. Qué rico. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto y buen provecho. Qué lindo de que encima conocemos las historias de los clientes que tienen tiempo viniendo por acá. Ahora voy a preguntarle un poco al personal que nos ha atendido tan linda esta tarde para ver qué tal, cómo les va. ¿Qué tal? Estamos acá con tu nombre. Andrea. Andrea. Andrea nos ha atendido divino desde que entramos, con una sonrisa fresca y además nos ha servido súper bien. Andrea, cuéntame un poquito. ¿Hace cuánto tiempo llevas trabajando acá con Palé? Aproximadamente año y medio. Hace año y medio. ¿Y qué tal siempre ves que la gente se aglutina? Hay un montón. Especialmente los sábados y domingos y los feriados. ¿Y cuál es la hora punta? Que no hay que venir, pero sí hay que venir igual. De once y media a tres de la tarde. ¡Guau! ¡Claro! De la hora que... ¿Y todos los días atienden? Todos los días. Todos. No paran ni un día. De ocho y media a cinco de la tarde. Desde las ocho y treinta de la mañana hasta las cinco de la tarde. ¡Claro! O sea, puedo venir a tomar mi desayuno acá donde Palé. ¡Claro! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Buenísimo! Dime, entonces la especialidad de la casa es la chanfainita, definitivamente. Y el segundo plato más pedido, ¿cuál es? Normalmente piden triple. Lo que te serviste piden triple. ¡Claro! Y si quieren, te lo dan todos juntos y si quieres también separado. Exacto, sí. ¡Qué maravilla! O sea, encima también para los caprichosos le pueden servir por separadito. He visto ese rocoto espectacular. Me imagino que es la receta de toda la vida de acá de Palé. Sí, ese ya lo traen ellos ya de la casa. Todo lo traen de hecho de la casa. ¿Tienen otro local? Bueno, en sí este del dueño como tal de Palé. Bueno, qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias ya por compartir con nosotros un poquito. Y nada, bueno, invita a la gente a que venga siempre aquí. ¿Dónde estamos? ¿En qué calle? ¿Qué avenida se está? Calle 9 de Roosevelt, si no me equivoco. En la cuadra 9 de la avenida Roosevelt, donde está el mercado número 2 de Santiago de Surco. Y ya saben, justo ahí afuera del estacionamiento está Palé. Y acá encontramos a nuestra amiga Andrea y a todo el cariño de este restaurante maravilloso. Gracias, gracias. ¡Qué delicioso! Estoy completamente satisfecha y complacida. Mi paladar está más que feliz de haber probado tantas delicias en una sola tarde en estos dos mercados si a meses. Es una historia maravillosa porque era el mercado Jorge Chávez que entraba por la avenida Jorge Chávez y hemos salido por la avenida Roosevelt para conocer este maravilloso mercado número 2 de Surco. Así que ya saben, amigos, este ha sido un capítulo más de Papas y Camotes con la Morote y en Surco. ¡Chao!